La B, Balón de Oro, Balón de Oro La B, Balón de Oro Sigamos Apuesta, Pato, Balón de Oro Pago el barrio como cojo oro en los corazones Bien, bien, bien Vamos a asegurar Hay el tiempo, Pato Papá ¡Papá! 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 ¡Papá, Pabá! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Más que fue! ¡Gracias! 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 ¡Si no están! ¡Si no están! ¡Si no están! ¡Si no están! ¡Ahí está baile! ¡Baile! ¡Paile! ¡Paile! ¡Esta iba de alabara! ¡Esta va vamos a comer! ¡ ¡Olé! ¿No e Joly? Goge ¡Podítaná, esta iba laра más y por tanto! ¡Este mata! ¡Is bachelor! ¡Gracias! 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 Después de terremotos que se les trapetea Chincha, las amanjean aquí después de terremotos. ¡Sincha! ¡Bien chico! ¡Bien chico! Ya está en fiso, ¿no? ¡Acabo como muero, no? ¡Bien, bien! ¡Bien chico! ¡Bien chico! ¡No! 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 Pero también han venido como ¡Vieros! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!